Y en empresas, Arena Santa Fe contra Arena Roberto Paz con la refe, ese encuentro hecho con Rondo. Primera, primera, una edad. Pues bien mis queridos amigos, vaya sorpresa la que nos ha regalado la Arena Roberto Paz haciéndose presente en la majestuosa Arena Santa Fe. Ya vemos las acciones arriba del cuadrilátero, llega como luchador, sorpresa el mismísimo Diablo que es el señor Roberto Paz acompañado de Roberto Paz Jr. Así como el chamaco y más y más luchadores que vienen representando a la majestuosa Arena Santa Fe. Vamos arrancando con las acciones arriba del cuadrilátero, ya se están atascando con todo. Vivan, vivan lo emocionante en Arena Santa Fe, aquí en Avenida Yuscapán 120 en el Cluster 21 en la Colonia Sienta Santa Fe. Los esperamos como cada semana para que usted sea testigo de los mejores eventos de lucha libre. Vemos como ya le están atascando al cosaco, abajo del cuadrilátero, al igual como Black Angel, le están fundiendo con todo a Black Boy. Y así se lleva la primera caída. El bando, el bando de la Arena Roberto Paz. Esperemos se recupere la majestuosa Arena Santa Fe, pues también tiene dignos representantes. Lo mejor del talento tapatío, vean tremenda plancha que ya le atascan el conteo del referee para llevarse a su contrincante. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Roberto! 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 enviamos un cordial saludo, gracias por acompañarnos y pues estas son las acciones vean nada más, tremendo golpe se lleva el hijo del Cosaco por parte de los representantes de la arena Roberto Paz y ya se está ejercitando para darles, darles con todo y pues se vinieron con muchas ganas, esperemos la pronta recuperación del bando representante de la majestuosa arena Santa Fe ya vemos tremendo golpe las acciones no cesan arriba del cuadrilátero los representantes de la arena Roberto Paz se meten con el público, no los han dejado hacer nada señores, esto se pone cada vez más emocionante y ya se viene contra nosotros el señor Roberto Paz vemos el apoyo por parte del público a la arena Santa Fe a los representantes de lo mejor, de lo mejor de la arena Santa Fe ya vemos como se están atascando con todo, con todo se van hasta el portón vean nada más las acciones señores esto se está descontrolando dentro y fuera del cuadrilátero así que no deje de asistir señores recuerden que la mejor lucha libre es la que ofrecen los talentos tapatíos independientes así que dése la oportunidad de asistir a cada una de las arenas que representan la bella ciudad de Guadalajara tanto lo es la arena Guadalajara la arena Tonalá la majestuosa arena Santa Fe la Roberto Paz y todas, todas y cada una de ellas que le ofrecen lo mejor de lo mejor del mundo de la lucha libre aquí ha vuelto Macabre ¡Mas ab Attendee! ¡Mas ab aves! ¡Mas ab aves! ¡Mas ab aves! ¡Mas ab aves! ¡Woah! ¡Yo también Dios mio! ¡Santa Rey! ¡Santa Rey! ¡Santa Rey! ¡Eh! ¡Ya ven, ya ven! ¡Nos! ¡Ya ven! ¡Santa Rey! ¡Santa Rey! ¡Listo! Pues bien amigos, al parecer esto se va a poner buenísimo Ya hay recuperación por parte de los representantes de la majestuosa nena Santa Fe Ya vuela el hijo del cosaco Encompañado de su compañero Vean tremenda plancha por parte de Black Boy y Black Jungle Al centro del cuailátero Para llevarse esta caída Señores y señoras Ya les levanta la mano el respetable Pero al parecer se llevó Roberto Paz A una bella dama del público Salió afortunada porque ahora sí Que se llevó a uno de los grandes del mundo independiente Así celebran esta segunda caída El bando técnico Pero no va a cesar No va a cesar el castigo por parte de los representantes de la majestuosa nena Santa Fe Vemos como se va recorporando el señor Roberto Paz Siendo testigo de las acciones Viene a acompañar a sus muchachos Y obviamente dejar en alto el nombre de la arena Roberto Paz Pero el talento explosivo de la majestuosa arena Santa Fe también se hace presente en las acciones Y pues también les tienen tremenda sorpresa Vemos llegando ya a Black Angel con una silla Vamos a ver que va a hacer con ella Porque seguramente le va a dar al señor Roberto Paz Vamos a verlo No cesan las acciones Ahora sí que está bastante explosivo este encuentro Vean el público como se emociona Con las acciones De estos grandes de la arena Santa Fe Que se están atascando con todo Tremendo castigo Dentro y fuera del cuadrilátero señoras ¡Gracias! 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 ¡Los invitamos queridos amigos a que nos acompañen y compartan esta pequeña transmisión para que más gente sea testigo de lo emocionante que nos regala la Arena Santa Fe ubicada en Yuscapán 120 en el Cluster 21 en la Colonia Hacienda Santa Fe en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga recuerden semana con semana adquirir sus boletos para que usted sea testigo de estos grandes eventos que nos ofrecen la Arena Santa Fe y todo su staff señores ya le están echando un montón al Roberto Paz que lo sacan del cuadrilátero amenazan con volar vamos a ver, vamos a ver si se animan se están poniendo de acuerdo fuera del cuadrilátero lo invitan, lo invitan a darles tremendos raquetazos pero esperemos no le salga al revés pero ahí están las acciones señores traficos calios les daha guifas 점en desgratazos 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 Síganos a través de nuestras diferentes plataformas digitales, Lucha Libre Ciudad Victoria la original, Lucha Libre Ciudad Victoria GDL, Lucha Libre Ciudad Victoria 2, además de luchas de antaño y muchas más como lo es el lado femenil de la Lucha Libre, Lucha Libre Ciudad Victoria TV. ¡Mama tu cuerpo, pedazo! Recuerden que los mejores tacos les ofrece la taquería más famosa en Tlajumulco, taquerías Takeshi, visítenla en Valle Dorado, recuerden si a usted le gusta el sabor más rudo, déjese venir a Valle Dorado, ahí con nuestro querido amigo Minifly, para que sea testigo del mejor sabor que es de la taquería Takeshi. Mandarnos un caluroso saludo a Marco Antonio Contreras, saludos hasta Chicago, muchas gracias por acompañarnos mi querido Marco. ¡La Iglesia de Sal hadits del 하는데 no guest Terror, personalmente molestos ya hombre, pero están descoces, gracias por acompañarnosと思います! ¡Nos vemos, at?' ¡No vemos, at 21 minutos te lo hagan! Ni fue, a 94 minutos te leen ¡Gol digan dentro! ¡Ja! ¡La Iglesia de Sal. Uya, la carga! ¡질va hasta Chicago, te doeste! ¡Santa Fe! ¡Santa Fe! ¡Santa Fe! Señores, vemos que llega un intruso a invadir e interrumpir la lucha, la lucha que estaban ofreciendo exitosamente. La Arena Santa Fe llega Shiro Dragon Jr. de Huele Moles a defender al señor Roberto Paz, invita a los demás a intervenir en la lucha cuando ya la tenían ganada. Vean tremendas patadas al referee también para evitar el castigo, pero esto no termina aquí porque también viene llegando todo el staff de Arena Santa Fe. ¡Se va a armar! ¡Se va a armar! ¡La guerra, señores! ¡Arriba del cuadrilátero! ¡Vemos ya cómo tantos luchadores del staff de Arena Santa Fe ya se están haciendo presentes! ¡Y Roberto Paz queda conmocionado debajo del cuadrilátero! ¡Hasta la gente les está echando montón! ¡Y pues aquí tenemos a los dignos representantes de Arena Santa Fe! ¿En qué consiste esta intervención que están ustedes apareciendo ahora sí que afortunadamente ante Shiro Dragon, la interrupción de Shiro Dragon? ¡Y es que vienen a invadir a Santa Fe! ¡Vienen ellos muy bravos! ¡Y aquí también ya se toparon en duro! ¡A ver, van a ver qué sale! ¡A ver si es cierto que avientan los campeonatos! ¡Esperemos que avienten esos campeonatos y pues escuchemos al señor Roberto Paz! ¡Premelo, que va, anytime suerte! ¡Ven servers! ¡Ven servers! ¡Ven servers! ¡Ven servers! ¡Ven servers! Mira, déjame te digo una cosa, a ti y a ese cabroncito, ese güey me gusta, porque se le ha dado a ponernos en la madre y yo, sí, pero esta noche te demostramos a ti y a esta mucha gente de Puebla, que te van a lograr papás, somos mejores, cállate, pero que vengo a casa, mi hijo, y ¿sabes qué? Es una pena que tengan que pagar un cofre tan mareado como estos dos, para que les esté ayudando, así es que, así es que, como a mí mismo me van a pagar el dolor que me dijeron, no me voy a la chicaa A ver, a ver, a ver, a ver tu chuchu de la bolita. Dices que quieres partir de la madre conmigo cuando quieras y ahora te quieras verlo. ¡Ahorita, a ver, a ver, a ver! ¡Y alguien que tambiéngas conmigo cuando quieras! La semana me viene tú y tú a las putas o a las de Flor de Romero Peck. ¡Contra nosotros, Santa Fe, los mejores, Pedro! A ver, viste, que los mejores de Santa Fe, ¡pure buchecínos, que los malos conocen en Santa Fe! con su parte de nueve higienas al cinto de la Roberto porque sabe que en la Roberto estamos los mejores talentos de Guadalajara ¡Vamos! 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 Pues señores, se prendió el cerro en la arena Santa Fe y no dudamos ni tantito que también se prendan cerro en la arena Roberto Paz ya vemos como van sacando lastimadísimo al señor Roberto Paz y pues así se pone emocionante se retan en la siguiente semana y no duden que se vaya a poner bastante explosivo porque estos señores hoy nos regalaron una gran sorpresa ¡Ven但是! ¡Ven menos! ¡Ven menos! ¡Ven menos! ¡Ven menos! ¡Ven menos! Ya lo saben señores, notición, notición, pues todos los niños entran gratis la próxima semana. Así que déjese venir con toda su familia a Yuskapan 120 en el Cluster 21 en la Arena Santa Fe. ¡Suscríbete al canal!